Supuesto Nahual se hace viral en redes sociales y causa terror, video. La viralidad de los contenidos paranormales en las redes sociales. Las redes sociales, con su inmediatez y capacidad de difusión masiva, han transformado la manera en la que consumimos contenido. Desde deportes hasta eventos cotidianos, estos medios ofrecen una plataforma para todo tipo de audiencias, convirtiéndose en el epicentro de discusiones y tendencias. Sin embargo, entre los temas que más captan la atención y generan interacciones rápidas se encuentran los eventos paranormales. Estos, por su naturaleza sorpresiva y a menudo aterradora, generan una respuesta inmediata a los usuarios, provocando sensaciones que van desde la curiosidad hasta el miedo. El fenómeno viral del Nahual. Recientemente, un video que muestra a un supuesto Nahual se ha vuelto viral en diversas plataformas sociales, causando un gran revuelo entre quienes lo han visto. Este material ha desencadenado un intenso debate y sorpresa debido a su contenido, que para muchos resulta incomprensible y aterrador. Los Nahuales, figuras pertenecientes a la rica tradición cultural mexicana, son conocidos por ser espectros o seres transformadores. Este video en particular muestra la aparición de un extraño ser en medio de un pastizal, mientras un hombre, visibilmente desorientado, se encuentra a sus pies. La escena es grabada desde el interior de un vehículo, lo que añade una capa de misterio y protección para los testigos. ¿Qué es un Nahual? Para entender la magnitud del impacto de este video, es esencial comprender qué es un Nahual. La palabra Nahual deriva del término náhuatl, nahuayi, que en español significa oculto. En las culturas mesoamericanas, los Nahuales son seres que tienen la capacidad de transformarse en animales u otras formas, utilizando estas habilidades para diversos propósitos, a menudo relacionados con el engaño y por la protección. Los Nahuales son parte integral del folclore mexicano, y su mención evoca imágenes de seres misteriosos y poderosos, capaces de moverse entre el mundo físico y el espiritual. Análisis del Berio Barro. El video en cuestión ha capturado la atención de miles de personas debido a su contenido explícitamente perturbador. En él, se puede observar a un ser con características inusuales, que parecen más allá de lo humano, acechando en un campo abierto. El hombre a sus pies parece desorientado, posiblemente bajo algún tipo de trance o influencia. La grabación desde el interior de un vehículo sugiere que los testigos estaban demasiado aterrorizados para salir y enfrentar directamente al supuesto Nahual. La calidad del video, aunque suficiente para generar especulación, deja muchas preguntas sin respuesta. La figura capturada en la grabación tiene una apariencia que muchos han descrito como inhumana, con movimientos y comportamientos que no se alinean con los de ninguna criatura conocida. Este factor ha sido clave para la viralización del video, ya que las imágenes ambiguas suelen generar más debate y teorías entre los usuarios. Reacciones y teorías de los usuarios. Las reacciones en las redes sociales han sido diversas, con una amplia gama de opiniones y teorías emergiendo a partir del video. Algunos usuarios creen firmemente que lo que se muestra es un auténtico Nahual, citando relatos y leyendas de la cultura mexicana como evidencia de la existencia de estos seres. Otros, sin embargo, son más escépticos, sugiriendo que podría tratarse de un engaño bien elaborado, utilizando efectos especiales o maquillaje para crear la ilusión de un sexo de la vida. Los debates se han intensificado en plataformas como Twitter, Facebook y YouTube, donde los usuarios comparten sus propias interpretaciones y experiencias personales con lo paranormal. Los comentarios van desde expresiones de miedo genuino hasta críticas y análisis técnicos del video, buscando cualquier señal de manipulación o fraude. La cultura del Nahual en México. La figura del Nahual es profundamente arraigada en la cultura mexicana, con raíces que se extienden hasta las civilizaciones mesoamericanas. Los Nahuales eran considerados chamanes o hechiceros que poseían la habilidad de transformarse en animales para llevar a cabo diversas tareas, desde la protección de su comunidad hasta actos de venganza o espionaje. Estos relatos han sido transmitidos a través de generaciones, manteniendo viva una parte esencial del patrimonio cultural de México. En la era moderna, la percepción de los Nahuales ha evolucionado, pero sigue siendo una mezcla de respeto y temor. Los relatos contemporáneos sobre encuentros con Nahuales a menudo incluyen elementos de advertencia y misterio, reforzando la idea de que estos seres aún pueden existir en los márgenes de la sociedad. El impacto del video en la comunidad. El video del supuesto Nahual no solo ha capturado la atención de los usuarios de redes sociales, sino que también ha generado un impacto significativo en la comunidad que lo rodea. En la localidad donde se grabó el video, ha habido informes de personas que afirman haber visto figuras similares o haber experimentado fenómenos inexplicables. Este tipo de histeria colectiva no es inusual cuando se trata de eventos paranormales, ya que el miedo y la curiosidad pueden propagarse rápidamente, influenciando las percepciones y comportamientos de las personas. La línea entre la realidad y la ficción. Uno de los aspectos más intrigantes de este tipo de fenómenos virales es la delgada línea que separa la realidad de la ficción. Los Nahuales, como figuras de la mitología, ya tienen un pie en ambos mundos, y los videos como el que se ha viralizado contribuyen a esta ambigüedad. Para muchos, la posibilidad de que existan seres con habilidades sobrenaturales es una fascinante y aterradora realidad. Para otros, estos videos son simplemente entretenimientos bien elaborados, diseñados para atraer vistas y generar discusiones. Conclusión, el poder de lo desconocido. El supuesto Nahual que se ha hecho viral en redes sociales es un recordatorio del poder que tienen las historias y los mitos en nuestra cultura. La combinación de misterio, miedo y la posibilidad de lo sobrenatural crea un entorno donde estas narrativas pueden prosperar y captar la atención de millones de personas. Mientras la tecnología continúa avanzando, permitiendo la creación de contenido cada vez más realista y convicente, es probable que sigamos viendo este tipo de fenómenos emergiendo en nuestras pantallas. El caso del Nahual es un fascinante ejemplo de cómo lo desconocido y lo inexplicable pueden capturar nuestra imaginación y provocar discusiones que atraviesan las fronteras de lo racional y lo irracional. A medida que continuamos explorando el mundo digital y sus innumerables posibilidades, es crucial mantener una mente abierta pero crítica, capaz de disfrutar del misterio sin perder de vista la realidad. ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡No te pases de lanza, ve! ¡Hala, bestia! ¿Qué es esa madre? ¡Mira! ¿Cómo le está haciendo a Naomi? ¡No te pases! Hay que pasarle por encima, le pasaría por encima, pero... ¡Opa! Pero está el señor ahí. ¡No te pases! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Mira, mira, 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 mira!